vale pero yo creo que esto es más bien un problema de diseño que no de la preparación de la pieza a ver file open descargaba el archivo aquí están blen bueno aquí de entrada lo que sobra son los materiales y he visto que tiene también control e limpiar los seams de aquí y de aquí bien vamos por partes lo primero por ejemplo esta pieza tal como está ya te tendría que salir bien este no sería problema de todas formas si quieres retocarlo para empezar de cero dijésimos sería yo lo haría así primero por ejemplo cortar por este x por esta parte de aquí v o v letra l de un vértice de este lado no lo he hecho bien aquí ahora seleccionar todo un contorno lo que no sé si se va a ver x y borramos los vértices entonces quiere decir que esto estaría en dos piezas la parte interna la parte externa quitamos una y lo que podemos hacer es ponerle un modificador de solidify que es lo que te he dicho antes esto no va solidify con solidify empezando del centro si podemos hacer la pieza más gorda más delgada vale a nuestro gusto y quedaría prácticamente igual que la tienes esta se tiene que imprimir bien vale esto sería una la otra pieza lo que no sé si quieres es rellenar el tubo entero o hacerlo más grueso o sea si lo hacemos más grueso no se te tiene por qué partir aquí lo que veo es un problema de diseño también porque veo aquí un agujero que no tiene que ir el agujero este no tiene que ir entonces esto sería en dijésemos en modelar el objeto lo mismo que el otro sería quitar por ejemplo un loop de estos x vértices y cerrarlo para cortar la pieza de dentro habría que mirar por todos los lados que tenga salida en este caso también habría que mirar por aquí sería x x vértices y entonces con letra l se tendría que poder seleccionar solo la parte interna pero con lo que veo no se ha porque no este está recortado bien ah vale porque tengo que cerrar que así no veo nada la verdad aquí tengo que cerrar esto con letra f o al f y quedaría sigue quedando esto mal a por si no lo he quitado de aquí x vértices ahora sí tendría bien vale lo mismo que la otra pieza ahora lo que queda es simplemente el objeto plano esto no se puede imprimir entonces o hacemos lo mismo de ponerle un modificador de solidify no sé la cantidad para que si serían dos porque esto aquí son como dos milímetros de reales o sea darle más grosor para que te quede esta parte más más gruesa y no se parta o la otra opción que sería si lo que quiere de verdad es cerrarlo pero cerrarlo todo entonces y que quede el hueco de abajo esto sería cerrar la punta no sé exactamente ahora no sé exactamente ahora no sé exactamente ahora al f te quedaría así no me gusta mucho y lo de aquí también entonces que sería cerrar la parte de dentro también entera se podría hacer desde aquí por ejemplo bajando un poco destruimos gz y f por ejemplo que quedara así entonces toda la parte de dentro este hueco que queda dentro luego en el chito box y le vamos a exportar yo lo que pasa que no utilizo chito box pero bueno esto está bien por aquí bien por allá esto sería file no no quiere el ratón vale files por stl descargas 222 voy a decirle que no no y en el chito box que lo descarga ahora yo no utilizo nunca el chito box yo utilizo cura porque tengo impresora de posición estas son más complicadas y aquí sería archivo abrir descargar 222 el tamaño ha salido enano bueno ha salido la tapa pero no tenía que haber seleccionado la tapa pero bueno escalada sería por ejemplo 1000 no se si me he pasado no y sería rotación aquí vale o sea lo de arriba no lo cuentes pero bueno sería más o menos esto ¿no? y entonces te quedaría esto de aquí plano y tal y el relleno de dentro lo que sería sería entonces siempre que el modelo quede siempre cerrado o sea no puede quedar un agujero por ningún lado sería el hueco de por ejemplo al 50 le vamos a comienzo graba la la animación esta y entonces desde aquí podemos ver bueno no se ve no se ve pero tendría que ser aquí el relleno si no tiene un problema de rayos x sólido no bueno más o menos es eso o sea 50% aquí bueno le he puesto estructura también que esto ya te digo no lo utilice yo nunca pero bueno sería esto o sea aquí te tendría que salir el relleno del 50% no sé no sé por qué no lo hace bueno esta parte no se podría imprimir en el aire habría que ponerle soportes y cambiar la orientación a lo mejor no sé no sé por qué no sale aquí esto pero bueno tendría que salir ya te digo que si es un objeto completamente cerrado te tiene que salir bien lo del hueco animación animación intensidad a lo mejor el fallo está aquí hasta aquí está bien y luego no sé habría que mirarlo pero más o menos es esto o sea preparar el modelo primero en el programa que tengas fusiono lo que tengas y luego pues mandarlo a impresión de momento